Bueno, hemos llegado al momento de la entrevista. Hoy nos visita Gabriel Feleisen. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a conocer a un artista con un perfil un poquito más bajo de los que solemos tener habitualmente en el programa. Bueno, contanos un poco cómo llegás a Puerto Madryn, de dónde venís. Bien, soy de Correa, Santa Fe, es un pueblo chiquitito. Llevo a Madryn en el 88. Bueno, ya estando en Madryn, recién a los 10 años, en el 98, comienzo a estudiar en los talleres Spencer dibujo y pintura. ¿Vos tenés alguna otra profesión? Sí, soy empleado de la universidad, ya hace 15 años que trabajo ahí. Sí, contame, te empezaste a estudiar en los talleres Spencer. Sí, ahí estuve tres años, bajo la dirección de Carolina Petrel en su momento, una artista plástica que ahora está en Alemania, y después con Jorge Sanchein, y estuve muy poquito con Daniela Mastrandeo. ¿Vos pintabas o dibujabas de chico? ¿Tenías ya alguna inclinación o fue algo que descubriste completamente de grande? No, de grande, eso fue lo raro. No es que yo cuando era chico pensaba que quería pintar o dibujar. Como te digo, llego en el 88, recién a los 10 años comienzo los talleres. ¿Y sentís que hay algo que fue un punto, así un quiebre, algo que fuiste a ver una muestra, algo...? No, lo que me gustaba en su momento era dibujar. Y nada, cuando empiezo a ir a los talleres, es como que me empiezo a sentir cómodo y descubro que puedo llegar a plasmar todo lo que me pasa a través de sentimientos, a través de la pintura. Una vía de expresión. Exacto, sí, en ese sentido buenísimo porque a partir de ese momento es cuando... Bueno, hago todo un trabajo de taller, los comienzos, la típica, la fruta, perspectivas, sombras, luz... Y después llega un momento que me largo solo, me largo solo. En su momento era muy serial para pintar y comencé a trabajar con un monigote y en su momento con un fuentón. O sea, esos dos objetos me dieron para disparar sensaciones mías, de colocarlos de una determinada manera, tanto al fuentón como al monigote, en diferentes cuadros y empezar a expresarme. Y ahí hice una serie de doce cuadros. Una vez que termino con eso, continúo con el monigote, utilizándolo siempre un objeto y otro para expresar. Entonces, en su momento era el monigote y fue una cama, el monigote y una silla. Y con esos dos objetos a mí me da lugar a expresarme, ¿no es cierto? Sí, sí, a crear. A crear. Y eso lo llevo también por un periodo largo. Paralelo a eso, después en un momento, cuando hago un taller con Verónica sobre mujer, como modelo en vivo, me sale disparador la figura humana a través de la mujer. Y también hago una serie de catorce cuadros de mujeres desnudas. ¿Solés pintar así, en serie? En su momento sí. ¿Es como un estilo? Lo que pasa es que me servía, era como, siempre digo, era como un cuento. O sea, como que yo empiezo con un cuadro y termina con un final, o sea... Como contás una historia. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y cómo definís tu técnica? ¿Qué materiales usás o qué materiales preferís? Bueno, en su momento, cuando comencé, empecé a trabajar con óleo sobre tela. Después del óleo me fui al acrílico y lo que estoy haciendo en su momento ahora, estoy trabajando con acrílico y tinta china. Llegó un momento que se me fue la imagen de poder expresar con esos objetos. Y por ahí lo mío es más pintar. Y al no tener dos objetos para volcar lo que sentía, hice al revés. Empecé a trabajar a través de tinta china, tirando tinta, haciendo manchas, y yo buscar el objeto en esas manchas. Y a través de eso llenarlos de color. Que es lo que estoy haciendo ahora, no sé, cuatro años. Que está bueno porque en un momento me sentí trabado al no poder dibujar. Y sí tener la necesidad de pintar. Y cuando descubro eso, listo. Ahora como que me es fácil, digamos, poder expresarme de esa manera. ¿Y de ahí algún artista que vos sientas como referente? ¿Puede ser local o puede ser, digamos, en el mundo? ¿Es algún artista favorito o alguien que vos admiringes? Como local, Verónica García. No, y después a nivel internacional, o sea, o pintores conocidos, sí. No sé, Picasso, Baudet, Miró. Pero trato, por ahí, de no investigar tanto en otros artistas por... Para poder buscar dentro tuyo. Claro, al miedo por ahí que me dé alguna influencia, digamos, ¿no? Pero sí, sin querer, a veces, no, o gente me lo dice, ciertos cuadros se relacionan con algún artista en alguna medida, en alguna parte, ¿no? Bueno, pero ahí a veces uno toma esa influencia y luego la convierte en algo propio, ¿no? No, pero sí, sí, interiormente uno la tiene, sí. Y contame cómo es el tema de las muestras, las oportunidades. ¿Cómo fue la primera muestra? Bueno, las primeras muestras siempre fueron colectivas. A través, cuando estaban en los talleres, lo clásico, ¿no? La típica muestra filiania, de todos. ¿Y en algún momento te animás a la búsqueda de esta muestra solo? Impulsado por una profesora, o sea, que ella me dijo como siendo Gabriel, estás listo para... Y la primera muestra la hago en el Museo Oceanográfico, solo. Y a partir de ahí me largué, digamos. ¿Y tuviste buenas repercusiones? Sí, 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 sí. Bueno, en el Museo de Artes puse un par de veces, en el cine, en la universidad. Y siempre busqué tratar de hacer las muestras temáticas, digamos, ¿no? O con música. Una vez tuvo buena una muestra, como te digo, yo soy muy serial para pintar. Y lo que hice fue exponer los cuadros para mí con un sentido que tenía, no sé si eran 15 cuadros, de 1 a 15. Y yo sabía cuál era el orden. Y el espectador lo que tenía que hacer era ordenar, acorde a cómo estaba la muestra. Encontrar ese orden. Claro, acorde a lo que él sentía. Y fue genial, porque para mí lo que era el último cuadro, para el otro era el primero o era el tercero. Y eso creó un dinamismo de no llegar y mirar el cuadro, correrte, mirar el cuadro, correrte. El hecho de eso hizo al espectador cruzarse, hablar con el otro. Realmente fue muy buena. Fue una interrelación. Muy buena experiencia, sí, sí, sí. Y en F42 también estuviste. ¿Esa experiencia también estuvo buena, estuvo interesante? La que fue, sí, a través de una foto crear una obra. Sí, 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 eso estuvo muy lindo. A pesar que a mí me cuesta de pintar sobre algo, que me digan. Siempre yo pinto de acá para afuera. Fue un desafío, digamos. Fue un desafío. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención la foto que me tocó. Ah, mirá. Sí, sí. O sea, obvio, la elegí yo y ahí me quedé impactado y dije, bueno, listo, lo hago, lo hago. Fue muy bueno. Igual me pasó ahora hace poquito. Estoy terminando con una obra y ahora con el tema del 94 de marzo en la universidad, un chico me propone a través de un poema que él hizo, que se llama 30.000 socorros, de yo crear una obra. Bueno, dije que lo iba a ver y cuando leo el poema, sí, fue disparador y la obra la creé en poco tiempo, en cuatro días, la armé relacionada al poema. Mirá, qué interesante, está muy bueno. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Te ves viviendo del arte? ¿O ves eso como algo lejano, imposible, una utopía? Sería un lujo, realmente. Pero nunca pienso, o sea, nunca estoy pintando y pensando qué va a ser más adelante o pensando en una muestra o pensando en vender, sino que pinto por una necesidad, o sea, es algo que me hace bien a mí, más allá de, que a veces, no sé, tengo más de 100 cuadros en casa, pinto y apilo, pinto y apilo, pero no me interesa eso, sino lo que me sirva a mí pintar. Hay a veces que necesito. Vamos a tener que ir un día con el archivo a ver esos 100 cuadros. Contame, ¿qué opinás del lugar o del espacio que se le da a los artistas para exponer? ¿Es fácil? ¿No es tan fácil? ¿Es lo mismo exponer en el museo que exponer en el banco o en la cooperativa o en otro espacio? No, o sea, yo noto, por lo menos para mí, que no es fácil. Hay un solo lugar, como es, que se podría decir, de muestra, que es el Museo de Arte. Los demás son espacios que se brindan, en el cual uno puede llegar a hacer una muestra, pero que no es para eso, digamos. O sea, en el museo la gente va predeterminada a ver una obra, va distendida, va con otra cabeza y se disfruta de otra manera. En cambio, en otros espacios también está bueno porque es llevarle el cuadro a la gente, pero para mí no es lo óptimo. Y lo que pasa en el museo, o sea, al ser un solo lugar, para mí como eje de muestra, y hay tantos artistas que hay en Madrid, hay mucha gente que queda afuera. O sea, porque se está hablando que estamos hablando de 12 meses, se le da un mes a cada artista, y de lo cual siempre tener en cuenta que vienen muestras de afuera, que por lo general por año son 4 o 5 muestras, o sea, que estamos hablando entonces de 6 meses, de 6 artistas, y hay más de 6 artistas. Claro, seguramente. Porque quizás acortando los tiempos de muestra podría ser una ventaja para que... Exacto, y por eso de ahí surgen creo que los otros espacios, al ser yo este planteo, como el hotel, el cine, la universidad, en su momento Walles también lo hacía. Sí, bueno, ahora está la Casa Tassier también, que... Bueno, esto hace poco, eso está bueno, se creó un espacio más, que hasta en mayo estuve hablando con cultura y por lo que me han confirmado, en mayo voy a hacer una exposición ahí. Ah, contanos, en ese es más o menos la fecha, ¿qué estás viendo? No, me confirmaron en mayo, porque ahora hay una muestra y inaugura una de fotografía, y el mes que viene sería el espacio para mí, digamos. Que la idea por ahí es de presentar más o menos 25 obras, tener que ver bien el espacio y acuerda a eso yo organizarme la muestra. Gaby, ¿vos tenés alguna página, algún blog, algún lugar donde la gente pueda entrar a ver? No, 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 en ese sentido con el internet soy medio... Reacio, digamos. Bueno, por ahí si algún diseñador de web nos está viendo y quiere hacer su aporte al arte, acá hay un artista que necesita una página para difundir el arte. Bueno, tenemos un obsequio, Gaby, para vos, de librería Recreo, que es la que nos acompaña en las entrevistas, para que te lleves algo de ahí. Genial, gracias. Y bueno, estaremos atentos, iremos a ver la muestra en mayo. Listo, los espero. Bueno, y nos alegramos mucho, y bueno, nada, de darte a conocer, de que puedas contar un poco de tu historia. Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos, enseguida seguimos con más Archivo Cultural.